Este video de 16 segundos muestra parte de las diligencias que los fiscales del Ministerio Público están llevando a cabo en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, donde han pedido abrir por lo menos 160 cajas que en su interior contienen las papeletas con los votos del pasado 25 de junio. En este video publicado por la fiscal del Partido Semilla, Andrea Reyes, se observa una fiscal del Ministerio Público contabilizando los votos de un bloque de papeletas que corresponden a la elección presidencial. El video fue grabado desde el sitio donde se practica el allanamiento y en redes sociales hubo todo tipo de críticas, principalmente sobre el procedimiento, ya que según las autoridades electorales no existe un procedimiento para que alguien ajeno a las juntas electorales abra las cajas con los votos. Fuentes del Tribunal Supremo Electoral señalaron que el Ministerio Público pidió retirar al equipo de comunicación del TSE, el cual documenta el allanamiento debido a la filtración de este video donde se observa que los fiscales han contado nuevamente los votos de las papeletas. Incluso en el allanamiento hubo advertencias de acciones penales contra las personas que documentaron y grabaron el video. En el Congreso, la magistrada Blanca Alfaro fue cuestionada sobre el tema del allanamiento. He dicho y sostengo, el Ministerio Público tiene un rol protagónico. Lo que yo pedí fue la prudencia de vida por el tiempo en el que nosotros estamos y que no podemos, nosotros reconocemos, en el 2015 hay más de 200 cajas que están en la bodega del Naranjo por procesos que también se traen de eventos electorales. En el 2012 empezó el tema del acarreo, también hay cajas que no se pueden tocar, que están resguardadas porque hay procesos también penales. O sea, eso es parte del trabajo y ha sido y seguirá siendo. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.